Me gusta, creo que es la primera vez que vengo a ver un partido de la Copa y claro, me gusta más en directo que en la tele y tenía ganas de venir para disputar. Sí, pero no los conozco personalmente, sé que estaban con la selección y nada, a ver si les puedo encontrar luego después del partido. Bien, en la tele parece más grande el campo, ¿no? Pero hay pocos espacios y claro, es para mí mucho mejor verlo aquí más cerca. Bueno, ojalá podamos hacer con el Atlético un equipo de básquet y ahí poder ir a ver los partidos más a medio.